¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival Minecraft número 8 Iniciamos una nueva aventura de esta serie maravillosa de supervivencia En compañía de este puerco que no sé por qué me vino a saludar Y vean nada más el lugar donde iniciamos esta nueva serie Es una zona muy pero muy importante, muy interesante que encontré Es una semilla maravillosa porque tenemos el nuevo bioma de manglares Tenemos un desierto, tenemos el típico bioma este de planicie Además por allá creo que hay unos pueblos, o sea que tenemos de todo Hay bosques también cerca, es una maravilla de semilla Y por supuesto esto nos va a dar toda una gama y un sinfín de posibilidades Que vamos a utilizar para toda nuestra aventura Primero que nada vamos a equiparnos un poquito, voy a ocupar madera de esta De esta madera, no, no, si de esta madera vamos a romperla Estoy muy contento porque estamos arrancando una nueva aventura de supervivencia Survival Minecraft número 8 Que bueno, ya son 8 series de supervivencia O sea se dan cuenta de lo increíble que es esto La verdad muchos no lo toman en cuenta Pero es una serie poderosa, es una serie jugosa Y además es la serie favorita del canal En donde la mayoría de las ocasiones tiene un montón de éxito Y sobre todo sé que les encanta verme a mí en modo survival Así que vamos a seguir cortando aquí la maderita Para hacernos nuestras primeras herramientas rudimentarias Con las cuales vamos a comenzar a conseguir alimento, casa Una casa provisional obviamente Porque en esta temporada, ya lo saben Tenemos que construir una super casa Si la anterior hicimos la mejor casa que he construido en todo Minecraft En esta nos tenemos que superar Entonces vamos a intentar hacer una maravilla de casa Va a llevar tiempo, va a llevar episodios Por supuesto no va a ser esto de la noche a la mañana Pero bueno, vamos a ir por acá Porque les quiero mostrar el bioma este de los manglares Que de hecho está por acá No sé si se los mostré como debía Pero aquí tenemos el bioma este de los manglares Allá enfrente creo que también hay Pero vean, aquí ya está este bioma Y estos que son Son los famosísimos manglares Estas cosas, si tronamos la hoja Nos va a dar un brote de manglar Que bueno, es más bien un propáculo de manglar Así se llama, propáculo No culo, sino propáculo Con G, gulo Entonces vamos a llevarnos unos cuantos más Estos lo que se puede hacer es con los plantas Y donde quieras Con polvo de hueso te va a salir de manglar Entonces nos viene de lujo traer de estos Porque vamos a tener manglar a domicilio Bueno, si me deja A ver, me llevo unos propágulos Para propagularlos Me llevo tres porque ya con eso es suficiente No necesitamos más Y debí haber reventado alguna criatura por ahí Uh, vean qué bonito lugar Ahí también tenemos más zonas Según yo, vi un pueblo al comenzar Pero no sé exactamente Ah, bueno, pues aquí está Aquí está el pueblo Y miren, tenemos un portal del Nether Ah, pero no salió completo Bueno, nunca salen completos Pero me refiero a que no tienen ni cofre Oye, pero qué fraude Qué fraude, oveja ¿Escuchaste eso? Bueno, no lo escucha Sino más bien lo ve No, tú tienes la culpa, oveja Bueno, le voy a robar a estos aldeanos Vamos a llevarnos esto Uy, no, no, espera Perdón, una disculpa, señores aldeanos Ahí está Tenemos ahí la fuga de agua Y vamos a revisar este pueblo A ver qué se cuentan aquí ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo te trata la buena vida? Tenemos un cartógrafo aquí, eh Le podríamos luego comprar mapas a este señor De las ubicaciones de la mansión Y la base submarina Ahora, vamos a revisar por acá Si tenemos más cosas Allá hay un golem Y aquí también tenemos un cocinero Este me vende sopa de conejo Bueno, está un poco cara, la verdad Oye, ¿por qué no me vendes sopa de res? Perdón, sopa de puerco, carnitas Si tienes aquí puercos ¿De dónde sacan los conejos? Bueno, no tengo la menor idea De dónde consigue conejos este señor Yo creo que los compra en el supermercado Oh, espérate, mira Que los aldeanos necesitan aquí Un poquito de ayuda con sus cultivos Porque la verdad no son muy listos estos señores A ver, aldeanos Como que les cuesta un poco El tema de los cultivos, ¿no? Me he dado cuenta que no los hacen del todo bien Vamos a seguir explorando este pueblecillo A ver qué más encontramos Ahorita me hago una mesa de crafteo Para poder convertir este trigo en panes Y tener así alimento suficiente Para seguirnos moviendo Nos llevamos esto Y vamos a revisar por acá A ver si hay algo interesante Como les digo Es una zona espectacular Porque vean Tenemos aquí los manglares Y también tenemos por ahí enfrente Un desierto A ver si es cierto Dejando de lado las payasadas Pues es una zona muy buena Exactamente yo no aparecí Oh, miren, tenemos una rana Tenemos unas ranas Vean, son las nuevas ranas Que hay en esta nueva versión Ya saben que estamos en la versión 1.19 Y ya tenemos las ranas nuevas Que con estas podemos conseguir Un bloque brillante Que es el bloque más brillante De Minecraft Según me dicen Y además también Tenemos al warden Y también al alley Bueno, me voy a craftear Una mesa De trabajo Mesa de crafteo Y le vamos a poner esto por aquí Y vamos a hacernos unos panes Perfecto Fíjense Yo tengo una No sé si que No, no, no Mis propágulos A ver Yo tengo una No sé si es queja O más bien una sugerencia Para Minecraft Le pone mesa de trabajo Que realmente es la traducción Al español Pero me hubiese gustado Que le hubiesen dejado Mesa de crafteo A esta nada más Todo lo demás está bien Que lo traduzcan Al idioma de los países Que quieran Pero la mesa de crafteo Yo creo que sí La deberían dejar Como mesa de crafteo Porque el juego es Minecraft Entonces nada más Para hacer referencia Al nombre del juego No importando el idioma En el que esté Solamente del caso De la mesa Ya las demás cosas Está perfecto Que las pasen A los idiomas locales Toma Que huevazo Te acomodaron ¿Veja fea? Le dimos un huevazo De los sabrosos De los... Órale Vamos por acá Y vean Ahora sí Ya estamos aquí En el bioma de desierto Y aquí tenemos Este fango Esto es lodo Que este lo podemos utilizar Para hacernos una pequeña casa Me lo voy a llevar Es más Me voy a hacer una pala Vamos a hacernos una pala De... 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 Madera de momento Así Y voy a conseguir Más lodo Vean Así Conseguimos lodo Y con esto nos podemos hacer Una casa completamente El lodo Una vez que lo... Que lo tengamos así con... A ver Que lo tengamos así en el inventario Lo podemos convertir en... En adobe Eh... Miren De la siguiente manera Vienes aquí Ah no traigo trigo Bueno Con trigo del pueblo Ahorita lo podemos convertir en adobe Ya está haciendo de noche No sé por qué tan rápido No sé si han cambiado algo de... La velocidad en la que se hace de noche y de día Pero miren Me voy a llevar esto Me voy a hacer también ¿Saben qué? Una... Una herramienta que es muy útil Que es un pico Y también Me debería de... Bueno ahorita me hago más herramientas De piedra Pero primero voy a hacerme el pico de madera Y vamos a extraer un poquito de... De piedra Bueno Aquí hacemos una pequeña escalera Y vamos a llevarnos seis No vamos a llevarnos más Unos... Unos diez Uno, dos, tres Cuatro Cinco Me voy a ir al pueblo A dormir Porque ahí hay camas Y vamos a evitar... Vamos a pasar la noche A ver Me llevo esto Ahora por acá La verdad Soy muy contento De que estemos de regreso En Survival Minecraft Porque es una serie espectacular Eh... Apenas tuvimos nuestra serie De... De Hardcourt Y bueno Morimos con unas viles puercas Obviamente Porque pues hicimos el ridículo Bueno Ya habrán visto como morí En la serie Hardcourt ¿No? Eh... Vamos a hacernos ahora un hacha Que también me viene de lujo Y me voy a hacer también... Ah ya no me alcanza para el palo Bueno no importa Eh... Para la... Iba a decir Para la pala Me voy a llevar el... Tema de la mesa Y bueno Vamos al pueblo a dormir Porque ya se ha hecho de noche No queremos que nos aparezca un monstruo No queremos morir Al principio de la serie Eso sería un ridículo total Que bueno Me ha pasado eh Me ha pasado estos ridículos He hecho... He hecho peores cosas Ahora le rompemos esto Oigan Como que el audio del juego Opciones Audio Como que no suena la música Ah no si si está... Si está activada eh Criaturas hostiles Le vamos a subir un poquito Las criaturas hostiles Para que... Bueno es que eso se lo bajé Porque cuando nos enfrentemos Al guarden Va a ser un ruidazo Pero... Oh miren Un señor viene enfermo No Este señor tiene... Está enfermo Bueno vámonos al pueblillo Vamos a dormir ahí Para que salga de día Y ustedes puedan ver Un episodio más iluminado Ya saben que me gusta hacer eso Pocas veces van a ver En mi canal Videos de juegos Así que estén todos oscuros Mira aquí Me dejaron los aldeanos una cama Vean todos los progresos Que he tenido La edad de piedra Mejorando herramientas Y dulces sueños Estamos obteniendo Algunos progresos Y recuerden algo En la nueva temporada Bueno en esta nueva Versión de minecraft Que es la 1.19 Hay nuevos desafíos Hay un desafío Que... Que es... Creo que... Bueno hay bastantes Oigan 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 Repitan el... Aquí había un creeper ¿No? Aquí había algo verde Aquí Aquí donde estoy parado ¿Era este creeper? Les juro que vi Como un creeper Que desapareció Tal vez es un producto De mi imaginación Tal vez estoy... Oye No eres muy listo ¿Verdad hijo? A ver Muere cobarde Y ahora No Puerco No ha explotado Este criminal Bueno vamos a seguir Trabajando por acá Porque Ahora quiero estar Acá en lo de los manglares Extrayendo lodo Para hacernos después Adobe Y así tenemos Un montón De materiales Para nuestra Casa provisional Igual me podría hacer Una casa de adobe No la verdad no Me voy a hacer Una casa de un buen material Pero para el principio Nos vamos a hacer Una casita preciosa Me dijeron que Que utilice los manglares Y que me haga La casa de Shrek Podría ser eh Que les parecería la idea Pero Miren Me podría hacer La casa de Shrek De manera provisional Y ya de manera definitiva Me hago otra cosa ¿No? Podríamos Podríamos hacerlo eh Tener como dos casas En la serie Pero una Una más sencilla Que sería la de Shrek Bueno Ya lo veremos Pero de momento Uy ya se me rompió mi pala Tenemos este material Y ahora lo que necesitamos Es trigo Y el trigo Lo vamos a ir a sacar Del pueblo Ustedes dirán Oye les vas a robar Los falderos Si Les vamos a ir a robar Hay otro pueblo Bueno Si este es un desierto Debería haber otro pueblo aquí Eh No vi ninguno Porque yo normalmente Cuando abro una semilla nueva Lo exploro tantito Para Ver si la semilla Está decente Si no es una porquería Eh Estuve probando varias Y esta fue la que más me gustó Y ya saben Que a lo largo de la temporada Les daré la semilla Porque Pues Si se las doy Luego luego Me van a andar Haciendo spoiler De Oye Ahí donde estás Abajo hay un diamante O Hay una cueva No 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 Ya saben que aquí Lo que queremos es sorpresa Queremos Descubrir las cosas De manera Inesperada Que no Que no sepamos Donde está cada cosa Y que no nos hagan Spoiler De nada Queremos descubrir Las cosas de manera natural Escuchaste eso criminal Eh No tengo para comprarte La verdad Me gustaría comprarte Una de esas sopas Que ofreces Pero No traigo nada Ahora Eh Mi mesa de crafteo Si la tengo conmigo Me voy a llevar este trigo Perfecto Cultivan mucho Los aldeanos estos Pero pues Sus cultivos Están todos Como que mal hechos Voy a comer esto Y vamos a echar un vistazo Por acá Para ver Que más hay Luego me gustaría Obtener unas cuantas Ranas jugosas Pero de momento Pues no No tenemos slime Para traerlas O aparearlas Pero miren Aquí hay una cueva Un carbón Esto me viene de lujo Porque así tendríamos Antorchas Y además Para cocinar Entonces Carboncito Si No lo vamos a rechazar A ver Me llevo esto Voy a hacerme una antorcha Ya que estamos por aquí Bueno voy a hacerme esto De antorchas Ocho Y voy a colocar Esto aquí Y esto aquí Así ya sabemos Que está iluminado Y que hemos pasado Por acá Me llevo El carboncillo Que la verdad Me viene de lujo Este carbón Lo agradezco bastante Al destino Vean nada más El carbón Uh mira Ahí hay más Además de donde vino Este carbón Ya está Ahora vamos a hacer un vistazo Nada más a esta cueva No me voy a sumergir Demasiado tiempo Simplemente nada más Vamos a echar un vistazo A ver que hay En este lugar Inhóspito No Pues no No hay nada Ahora me llevo Más carboncillo Siempre es muy importante Encontrar carbón al principio Y sobre todo hierro Pero bueno Ahorita no tenemos tanta suerte Con el metal Realmente La pasada Serie Me costó mucho trabajo Encontrar hierro En esta Yo espero que no sea así Yo espero que tengamos metal Suficiente Durante toda la Serie Uy bueno Ahí hay unos señores Que si no Los alcanzaron A ver Son unos malvados Creepers Que no voy a molestar Me llevo mis antorchas Porque las ocupo Yo después Y vamos Vámonos Vámonos Acuérdense que las antorchas Son reciclables No sé si Creo que se me quedó Una por ahí Bueno no importa Ya está Miren aquí Hay una rana Oigan ¿Qué pasa si ¿Qué te da una rana Si la matas? A ver Hay muchas ranas aquí ¿No? Entonces voy a matar una A ver que me da Párale Párale rana Es que no me da nada No me da la Oye Esto me lo puedo llevar ¿No? Si Esto Con esto podemos Almacenar agua Con esto Con esta cosa Podemos almacenar agua Pero realmente Podemos tener esto De manera infinita Porque tenemos Oh Esta es la nueva Madera de manglar Esta si la quiero extraer Hay que treparnos Por aquí Oiga ¿Esto qué es? Ah Para quitar eso Necesitaría Ah nada Mira Alfombra de musgo Esto es alfombra de musgo Podemos ya tener Nuestras alfombras Para secarnos los pies Cuando salgamos del baño A ver Ahí está un poco de musgo Que bueno Eso creo que te haría daño En la vida real ¿No? Te llenas de hongos Los pies Me llevo esto Estoy escuchando Los sonidos De las ranas Croadoras Vamos Me llevo esto Me extraigo también Esto de acá ¿Y cuánto llevamos? Llevamos Nueve Bloques De la nueva Madera de manglar Esa aparece arriba No aparece abajo Hay que quitar esto primero Y lo subimos Me llevo otro brote Otro propágulo Nunca había escuchado ese nombre Fíjense Nunca había escuchado un nombre de propágulo Yo lo conocía como retoño O sea como Todo menos propágulo Pero creo que es la palabra adecuada Creo que no solamente es en estos objetos Bueno miren Me voy a mover más aquí adelante Uh aquí hay unos pollos jugosos Me gustaría reventarlos Pero la verdad Mejor los guardamos para después Que necesitemos polluelos Debería buscar una zona Donde acerme mi choza ¿No creen? El pueblo está bien Pero no puedo estar cerca del pueblo Porque si Me quedo en la noche por ahí Van a aparecer monstruos Y van a matar a los pobres aldeanos No queremos eso Queremos que sobrevivan esos señores Para posteriormente Pues que Que estén sanos y salvos ¿No? Mis amables aldeanos Hermosos y jugosos Ahora vamos a ir por acá Porque La verdad estoy ansioso Por descubrir Que hay en el desierto Eh Espero Que por lo menos No sea un desierto De estos apócrifos Porque luego hay unas zonas Así como que Son desierto Oigan ¿Están escuchando? Es la nueva música de Minecraft ¿No? Creo que hay nueva Nuevos sonidos De Minecraft Que la verdad Me encantan Las cancioncitas Esto es nuevo ¿No? Es nueva esa canción Nunca la había escuchado Creo O a lo mejor ya estaba Y yo ni en cuenta Pero se oye muy parecido A las canciones De antes de Minecraft Eh Un pueblo No, no, no es un pueblo Es un templo Un templo Este ni lo vi ¿Eh? Eh O creo que sí No Ahí está el pueblo Ahí hay un pueblo Ahí hay un pueblo Creo que cuando Les digo Cuando yo abro las semillas Nada más Exploro tantito alrededor Pero creo que ni había visto esto Eso de allá enfrente Tampoco Oh Dime por favor Que es una montaña nevada No Es una montaña de desierto Oigan Pero está enorme ¿Habían visto alguna vez Una montaña así? Me encanta esa música Me encanta esa música Está hermosa esa música De Minecraft Oigan Tenemos un templo Tenemos un templo Tenemos un templo Eh, 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 eh A ver Por aquí debería haber una entrada Efectivamente No, la entrada de hecho está por acá Vamos a ir por acá Uh, esa música está espectacular Eh De hecho es de mi música La música que más me gusta A ver Vamos a bajar como debe ser Haciendo una escaderilla Y como tenemos antorchas Podemos iluminar fácilmente Estas áreas Vamos Así bajamos suavemente Uy Están preciosas las canciones, eh Vamos por aquí Bajando tranquilamente Y el amor Bueno Esas canciones no deberían llevar voz Están preciosas Sí No arruinarlas con una voz horrorosa Como la mía Esto por aquí Y luego vamos a bajar Suavemente Por los cofres Y cuidado Porque podríamos reventar Otra zona Tengo que hacer esto Por aquí así Vamos Así Y vamos a quitar Los Los activadores Bueno, esto lo puedo romper Así Y ya nos ahorramos de la TNT Oigan ¿Qué creen que haya por aquí? En esos cofresillos Uh Qué canciones Por favor Esa canción como que me recuerda a alguna, eh Pero bueno ¿Quién sabe qué será? Ahora Esto por aquí así Y Ahora Llega el momento espectacular de la noche Llega el momento del que vamos a abrir los cofres Increíble Con estas canciones Extrañas Espero que no tengan copy Pues yo no me voy a morir Ahí estamos Nos llevamos esto Oro, eh Y tengo una esmeranda para comprar la sopa al aldeano Se la voy a comprar, eh Me llevo carne podrida Me llevo hilo Me llevo también Un libro con maldición de desaparición Bueno, la verdad no lo quiero, eh Pero me llevo el cofre Ahí está Y aquí que tenemos No Huesos Qué porquería Bueno, la pólvora no viene mal Me sirve más el cofre que lo que encontré Pólvora Una armadura de caballo Voy a guardar Yo creo que Bueno, no voy a guardar nada Voy a echar este huevecillo por abajo Órale Y Libro con multidisparo Ah También voy a dejar esto Me llevo esto Y Me voy a llevar el cofre Por supuesto Y además Por aquí tenemos otro cofre con Manzana de oro Nada mal Tenemos también Carne de zombie Y un libro con infinidad Nada mal Eso sí nos viene de lujo Me llevo también Esta manzana dorada Y el cofre por supuesto Oye, nos ha ido de lujo, eh Nos ha ido muy Pero muy bien Con estos recursos Y ahora voy a poner aquí Unos bloques Para poder salir Así de manera Espectacular Y Lo más importante Que hemos encontrado Creo yo Es el libro con infinidad, eh Eh ¿Dónde está mi libro? Aquí está Ese se lo ponemos a un arco Y Tendríamos un Súper, súper arco Que por supuesto Ya tenemos hasta la flecha Tendríamos ya un arco Con infinidad Que esto nos va a dar Un antes y un después En la serie Porque con ese podemos Reventar bastante Ahora Ya se está haciendo de noche Yo creo que lo ideal Sería ir a pasar la noche En el pueblo del desierto A ver si es cierto Bueno, vamos a ir al pueblo No Voy a ir al otro pueblo Y yo creo que en el siguiente episodio Iríamos al Al pueblo del desierto ¿Qué les parece? Pero de momento Vamos a dejarlo ahí No nos vamos a ir a molestar Creo que me da tiempo De llegar al otro pueblo En la noche No quiero ir ahorita ahí Porque Fíjense Voy a ir Y me voy a poner a A ver recursos Y cosas que me encuentro En cofres y cosillas Pero ya no tengo espacio En el inventario Entonces mejor Vamos al otro pueblo Vamos a dormir ahí Me voy a comprar mi sopa Y después Nos vamos a Buscar una zona Donde Podamos Crear nuestra Casa provisional Entonces Era por aquí Yo recuerdo que era por aquí ¿No? Uy, eso espero Si no, imagínense Ya me perdí Ya me perdí Ya me perdí Aquí hay lava Acuérdense Que luego La vamos a utilizar Para hacernos un portal Hacia el Nether Y morir ¿Por qué? Yo no me acuerdo ¿Por qué me lo dieron? Ahora Me como esto Fue por el primero Que reventé ¿No? Tenemos más trigo Allá adelante Pero ahora Lo que toca Es ir a comprar Una sopa Vamos con el señor Vende sopas Este no Este es usted Ah no Usted es otro tipejo ¿Dónde está mi amigo El vende sopas? Así le llamamos por aquí Le llamamos el sopa El sopa A ver ¿Dónde está sopas? Le llaman el sopas ¿Dónde está? Aquí está mi amigo El sopas A ver sopas Me vende Esa sopa sabrosa Que ofrece Oh, un gato atrapado Ahorita lo salvamos Ahora le da como la sopa Ahí está Sopa de conejo Ahorita nos la comemos Pero antes Hay que salvarle la vida Ese gato No, no, no Nos conviene que esté ahí Ese gato bobo Porque Lo vamos a domesticar Fácilmente Necesito antes Un poquito de Pescado ¿Dónde había agua? ¿Dónde teníamos agua? Bueno, miren allá Miren estos dos Ahí charlando Y descansando ¿Verdad? Me conviene matarlos ¿Saben por qué? Porque Vamos Me podrían dar un arco Encantado luego estos A ver No, no me dieron nada Bueno, me dieron flechas Eso sí Pero luego esos Te pueden dar arcos encantados Con poder o alguna cosa Y luego eso lo arreglamos En un yunque Y podríamos tener un super Oh, miren Esta puerquita Tiene su cría Un puerquín Bueno, vamos a dejarlo ahí Que no muera Y voy a buscar pescados Por acá habíamos visto agua En la zona del desierto Creo Y vamos a traer Unos cuantos pescadillos Para domesticar a ese gato Ya saben que los gatos Me gustan mucho En el juego En la vida real también Pero en el juego Me gustan más Porque Me cuidan de los creepers Entonces un gatito No nos vendría Nada, nada mal Ahora ¿Por acá qué hay? Aquí había Ah, este es el hoyo Del cual extraímos La piedra A ver Yo creo que mi casa Podría estar por acá ¿No? ¿Dónde creen? ¿Dónde creen que sea un buen lugar? En medio del bosque de Shrek Ahí En medio del Vamos a subir Yo creo que Estando en la parte más alta Podríamos tener una mejor perspectiva De dónde podría estar nuestra casa ¿No creen? Así En esta parte Miren A ver ¿Dónde podría estar nuestra casa? Ahí enfrente O por acá En medio de los dos pueblos Puede ser también una buena idea eso Debe estar en un buen punto Donde nos podamos ubicar De manera adecuada ¡No! Me voy a romper los dientes Bueno, ya ni modo Así es el mundo de cruel Uy, me espantaron esos cactus Pensé que eran unos creepers Podría estar también por aquí Cerca del otro pueblo No, pero es que estoy demasiado cerca De ese pueblo, ¿no? ¡Eh! Algo me disparó, ¿no? Creo que fue un No, fue un conejo Que anda ahí de payaso Eh, bueno Aquí debería haber pescados O salmones No, es que Luego es más difícil encontrarlos Porque necesitas de un río En los ríos se encuentran más rápido Pero Pues no hay ni uno Oh, aquí podría haber salmones, ¿no? Bueno, hay un calamar Allá abajo Ahí está calamardo Pero no hay salmoncillos Por cierto En esta nueva versión de Minecraft También tenemos barcos con cofre Que nos van a venir de lujo Oigan, aquí hay una rana De estas amarillas, ¿eh? Esas ranas aparecen dependiendo el bioma Bueno, no son amarillas Son como rojas Hay tres tipos de ranas Las verdes, las blancas Y las como rojas o anaranjadas Que dan diferentes tipos de bloques especiales Miren este pueblo de aldeanos No quería venir hoy aquí Pero La verdad Necesito los Pescados Entonces ¿Dónde podremos encontrar? Bueno, no No vamos a explorar ahorita el pueblo No vamos a revisar nada Yo creo que lo dejamos para otro capítulo Pero No encuentro los pescados Oh, espérate ¿Aquí hay pescados? ¿O son ranas? Oh, son pescados Pero creo que esos no comen los gatos No Los gatos comen bacalaos Y salmones, ¿no? Bueno, creo que Es que creo que si le doy de esos pescados No se va a querer domesticar el gato Necesito darle de los De los normalillos, creo Pero mira Por acá tenemos también una zona interesante Sinceramente Creo que esta temporada Va a ser muy Muy extensa En cuanto a exploración Porque tenemos lugares muy increíbles A donde viajar Y ahora con los cofres Con Los barcos con cofre También vamos a explorar muchísimo los mares Que por supuesto Aquí tenemos ya un todo un mar Y tenemos arrecifes de coral Vean Tenemos aquí corales Que nos pueden servir muchísimo Para hacer zonas de ajolotes Bueno, decorar Todas nuestras casas y cosas Bueno, es un mundo nuevo, ¿eh? Ahora, por aquí Si debería haber salmoncillos Que no veo ninguno Sirve que venimos por acá Porque de aquí Atravesamos esta zona Y llegamos directamente Al otro pueblo Oh, hay una abeja aquí ¿Dónde estará su casa? Esta abeja no No es muy lista, ¿eh? No es muy inteligente No es la abeja más lista Que haya visto en mi vida Pero por acá ¿Qué más hay? Aquí está Esta zona de Shrek Bueno, es como Es que esto no es pantano Esto es un manglar Hay diferencia entre pantano y manglar A ver, por acá Pero con esta Esta madera Podría ser Les digo Una casa tipo Shrek Oigan Que aquí hay otro desierto Pero Entonces Está bien raro esta semilla, ¿no? Miren que aquí hay otro desierto A ver si encontramos por aquí Los salmones Los tan ansiados Y preciados salmoncillos Jugosos Vamos por aquí ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Nada Bueno Ya no Ah, sí, salmones Estoy viendo los jugosos salmones Estos me van a ayudar Para domesticar a ese gato Que está atrapado del pueblo Solamente necesito unos cuantos Voy a tirar esto A ver, salmón Venga Muere, cobarde Hay que respirar Vamos Hay que sacar la boca Para respirar Porque si no Nos vamos a ahogar Con unas puercas Y ahora Ven acá, monstruo ¿Cuál es el mon? Dámelo, dámelo, dámelo Eso Hay bastantes, ¿eh? Vale Otro más Para el camino Y necesito otro, 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 otro Porque no sé cuántos va a ocupar ese gato Otro más Y No me quiero arriesgar A que el gato no se domestique Y me voy a llevar unos cuantos más Porque imagínense que Le dé de comer Exactamente esos que llevo Y justo Justo no se domestique el malvado gato Órale Ahora sí Ahora sí Yo creo que ya con eso aseguramos Puede que se domestique a la primera Con el primer salmón Pero No nos vamos a arriesgar Y de hecho Me conviene llevarme más Para luego domesticar al otro gato Al anaranjado Que estaba por ahí, ¿eh? A ver Me llevo esto No sé si me faltó algún salmóncillo ¿Cuántos llevamos? Llevamos ocho Nada mal Bueno, vámonos Llevamos ya la cantidad Apropiada de salmones Para domesticar Mira, aquí hay uno más Este me lo voy a llevar Oye, salmón feo, ¿a dónde vas? Uy, espérate, me voy a ahogar La otra vez me iba a morir por un salmón, ¿eh? A ver, ven acá, cobarde En... Aquí en el juego, obviamente En la vida real Me gusta mucho comer salmón Vamos Ahí está Perfecto Y ahora faltas Ahí estamos Perfectísimo Me voy a ir Ya llevo salmones suficientes Para domesticar Yo creo que un par de gatos Y ahora hay que atravesar Este manglar Porque creo que el pueblo Está del otro lado, ¿no? Efectivamente Creo que sí El pueblo está Exactamente atravesando Esta zona de manglares Y ven Aquí hay peces tropicales Miren qué curioso Bueno, es que es una Esto aparece en zonas así Estos peces son Endémicos De esta región Así que no es nada sorprendente Que estén estos pececillos Jugosos en esa zona Me voy a mover más por acá Voy a atravesar Esta parte Porque creo que el pueblo Si no me equivoco Está cruzando Este pequeño manglar No es grande, ¿eh? No son grandes Los manglares estos Realmente son Son relativamente pequeños Digo relativamente Porque No ocupan demasiado espacio No es como una jungla De estas enormes Interminables Sino que nada más Están como por partes ¿Ya vieron? Ya lo atravesamos Entonces Imagínense Para atravesar una jungla Te llevas 10 años, ¿no? Entonces Yo creo que Lo han hecho bien Me ha gustado Como lo han implementado No está tan monstruoso Como el bioma de la jungla Que es gigantesco Es un monstruoso Y este del manglar Pues es más pequeño Ahora Que los manglares En sí son así Son más pequeños Pero bueno Vamos por aquí Porque ahora Ya tenemos los pescados Con los cuales Vamos a poder domesticar Al gatito Que estaba por aquí atrapado Espero que siga aquí Aquí está, mira Aquí está el gatito Gato Uy Qué mal lugar para estar Ahí está Con dos Ya sí Lo podemos Y tenemos Mejores amigos para siempre Un desafío A ver Vente gato Se supone que se tendría Que teletransportar el gato A ver Vamos a movernos por acá Gatito Es que se tiene que teletransportar El gato Vente Gato No se teletransporta Gato Gato No No viene Bueno Lo voy a tener que rescatar Pero me conviene que esté ahí Porque Así lo podemos Proteger De los males De la maldad Bueno Aquí estoy buscando Al otro gatito Que había Pero ya no está Bueno Vamos por acá Nos vamos a despedir De este episodio En compañía de esta rana Muchísimas gracias Por haber visto Este capítulo De la nueva temporada De survival minecraft Esperen más episodios La serie la voy a subir Un día sí Un día no Ya lo saben A lo mejor Entre medias Va a haber directos Estén muy atentos Porque apenas arrancamos Esta aventura Y me pueden ir dando Ya sugerencias En los comentarios De qué casa Les gustaría Que construyamos En esta nueva E increíble aventura Me despido Un saludo Y eso es todo Un saludo